La actitud cínica e hipócrita del ex presidente de la República Economista Rafael Correa y del ex canciller Ricardo Patiño al presentar una denuncia ante la Organización de Estados Americanos sobre una supuesta alteración del orden constitucional en el país por la consulta popular convocada para el 4 de febrero del 2018 debe ser frontalmente rechazada. Es cínica porque durante todo su gobierno no sólo criticó, sino insultó a la OEA, a todo el sistema interamericano y al propio secretario general y hoy acude hipócritamente a presentar una denuncia. Recordemos que en junio del 2016 Correa calificó de vendepatria a un grupo de opositores ecuatorianos que viajó a presentar unas denuncias en su organismo. Entonces bajo su mismo criterio podríamos decir que Correa y Patiño son unos vendepatrias. Ahora acude a la OEA, eso es doble moral. Es condenable también que el secretario general que representa a la OEA después de tanto insulto se haya derretido en halagos a Rafael Correa al finalizar su gobierno y que ahora lo reciba personalmente y que además escriba en Twitter que realizará un informe técnico jurídico sobre la base de situación institucional de nuestro país. Aquí habrá convulsión. La gente estará en las calles. La gente dirá no a la consulta. La gente está hambrienta de la consulta popular. Por lo tanto, como nosotros vamos a calificar y dar el visto bueno a personas. No es representación del Ecuador, van a la OEA. Y por lo tanto, presidente y amigos y compañeros de asambleas, solicito aprobar la siguiente resolución con los puntos que dicen los siguientes. Primero, respaldar el proceso democrático de referéndum y consulta popular a realizarse el 4 de febrero de 2018 como máxima expresión democrática de voluntad del pueblo ecuatoriano cualquiera que sea su resultado en las urnas. Segundo, rechazar y condenar cualquier tipo de injerencia o interna o externa en las decisiones soberanas del Estado ecuatoriano. De manera especial, la denuncia presentada ante la OEA por el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado y por el ex canciller Ricardo Patiño por absurda, infundada y antidemocrática. Terce, rechazar las expresiones vertidas por el señor doctor Luis Almagro secretario general de la Organización de Estados Americanos en el sentido de que realizará un informe técnico jurídico sobre la base de la situación institucional. Ante la infundada denuncia del expresidente de la República, Rafael Correa y del ex canciller Ricardo Patiño de una supuesta alteración de la orden constitucional en el país por la consulta popular convocada para el 4 de febrero de 2017 lo cual significa permitir que el nombre de la OEA se lo utilice exclusivamente con fines personalistas de los denunciantes en contra de la soberanía nacional que radica en el pueblo de Ecuador. No decimos que no venga la OEA, no estamos en contra de la OEA. Lo que queremos es que la OEA venga a investigar los 10 años del gobierno de Rafael Correa. Muchas gracias, presidente.